Son las 11 de la mañana con 5 minutos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa con Sazón a la Mexicana. Hoy es lunes, inicio de semana, ya estamos preparándonos nosotros para todo lo que vienen siendo las fiestas de Navidad y comenzamos saludando como siempre a todo nuestro equipo, a Charo, a Jessy, a Toñito, a César y en ese micrófono, ya sabes Maruja Cordero, que te saluda y te invita a que estés con nosotros durante esta hora de programación. Nuestros teléfonos son el 3122-1190 y el 3647-1883. Si se quieren comunicar con nosotros desde Austin, Texas, lo pueden hacer a través del 512-215-4909 y en cualquier parte del mundo ya saben www.reddemujer.com.mx. Bueno, pues nosotros vamos a empezar con lo siguiente y después de que escuches esto, vamos a entrar con nuestra invitada de este día. Así es que comenzamos para que escuches esto y continuamos con nuestra programación. Bueno, mucho me han estado pidiendo en muchas partes de nuestra república, se acostumbra comer frijoles, frijoles así calientitos para diferentes cosas, pero me han estado pidiendo mucho los frijoles puercos, con mucho gusto se los vamos a dar. Es un kilo de frijol, un cuarto de kilo de manteca de cerdo, un cuarto de kilo de chorizo, pero que sea de muy buena calidad, una latita de jamón endiablado, una latita de puré de tomate, un cuarto de queso chihuahua rallado, chiles jalapeños y aceitunas al gusto y una barrita de mantequilla. Esta receta me la dio mi amiga la señora Maruásquez de allá de Sinaloa para que vean que sí son auténticos. Bueno, vamos a poner a que se cuezan los frijoles, ya los pones como tú lo acostumbres, recuerda que el frijol lo ponemos a remojar toda la noche, al otro día lo ponemos a que se cueza y al final le agregas la sal, no antes porque si no, como decía mi cocinera, se pasman. Así es que pues bueno, vamos a seguirle. Aparte, en una sartén, pon la manteca, agrégale el chorizo, ya que está frito, le agregas el jamón endiablado y después de eso el puré. Bueno, ya que lo tienes bien, esto ya está bien frito y está bien sazonado, le bajas el fuego y le pones los frijoles molidos con un poco de caldo. Lo vas revolviendo poco a poco, poco a poco para que no se peguen y al empezar a secar le vas a ir introduciendo, ahí viene el chiste, la mantequilla. Le introduce la barrita de mantequilla así tal como está, se la vas a ir introduciendo poco a poco, poco a poco para que esté lista. Entonces ya después lo retiras del fuego, le agregas las aceitunas, las chiles jalapeños, el queso y ya te dije que la barrita como se la tenías que introducir y tienes unos deliciosos chiles y unos deliciosos frijoles. Fíjate que por ejemplo en Chiapas en Semana Santa se acostumbra hacer lo que llaman allá frijoles charros, también es un platillo que entra dentro de la comida que viene siendo navideña, entonces los frijoles no los hagas a un lado en navidad, te sirven de mucho, son económicos y si los cocinas bien así caldoncitos con estos días que estamos teniendo, créeme que te van a quedar pero bien ricos. Así es que continuamos nosotros aquí en el 1040 de amplitud modulada y si te parece nos vamos ahora con nuestro siguiente vlog y te vamos a presentar a nuestra invitada. Bueno está con nosotros la chef Margarita Dumua, ¿cómo estás Margarita? Ay pues bien, bien contenta ya preparando ahora las cosas ricas de esta navidad y como decías tú de esos frijolitos hacen mucha energía en este tiempo de frío, entonces me encantó esa receta, yo no sabía que le ponía la mantequilla. No. No, para mí eso sí fue, fue novedad, es que cada quien hace sus recetas diferentes pero fíjate cuánta energía y cuánta proteína para este tiempo de frío. Y es que hay una cosa, recuerda que también cada familia tiene sus recetas. Claro, eso es lo padre de la cocina, ¿no? Que cada quien hace cosas diferentes. Que cada quien tiene sus recetas y cada quien tiene su modo de cocinar muy especial. Pero nosotros le pedimos a Margarita que nos hiciera el favor de traernos recetas navideñas para poder hacer y a ella se le ocurrió que estamos ahorita, todo el mundo anda tratando de ver de dónde saca por ahí dos o tres pesitos de más. Así es. Y la verdad es que es muy fácil, mira, esta semana todavía muchos chicos tienen escuela. Si tú tienes muy buenas relaciones con las mamás de los niños de la escuela donde están tus hijos, puedes decirles, oye, el último día yo voy a traer esto. Son cositas elaboradas en casa, son ricas y no son caras. Así es, o las reuniones que hacen de despedida de año, de posada, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, si tú ya tienes tu grupo de clientas, porque muchas ya tienen sus clientas, les puedes innovar y hacer algo diferente. Así es. Así es que comenzamos con la receta. Pues mira, son dos recetas. Vamos a empezar por una muy fácil y es de mis recetas con el que yo empecé mi cuaderno uno cuando inicié en la cocina. Ajá. Pero es una receta que he encantado, sobre todo a niños. Se llama dulce de bombón, quizás algunas ya lo conozcan, pero necesitas un paquete de bombones grande y una lata de leche clavel. Son los dos únicos ingredientes. Esto se pone en la licuadora poco a poco. Vas mezclando bombones, un poquito de leche, hasta que se haga totalmente una leche, te queda de color rosita. Esta, una vez que ya lo tienes bien licuado, lo vas a vaciar o en un molde de gelatina redondito, de esos que son de plástico que desmoldas muy fácil o pueden ser en capacillos individuales como para regalar. Es una gelatina que te da mucha energía, la pueden comer los niños perfectamente bien. A los niños de los kinders, de las primarias les encanta. Pero a los adultos, a las personas mayores, es un dulce muy fácil de comer. Claro. Entonces, podemos, no tiene nada de dieta, totalmente, aquí sí tiene muchas calorías, pero es un postre que puedes vender muy barato y muy fácil. Y lo puedes hacer, lo licuas en cinco minutos, lo metes al refrigerador y te cuaja muy rápido. Entonces, lo haces en la mañana y en la tarde lo entregas. Entonces, es muy padre y muy fácil. Le puedes ganar una lanita extra. Qué bien, nos cae en la bolsilla. No, y además de eso, también fíjate que estoy viendo que ahorita toda la gente, te digo por el tipo de reuniones que he estado teniendo o que hemos estado teniendo todo el mundo, si tú te fijas, Maggie, ya no va el regalo ese de que el intercambio, no, ahorita un bolito. Ya quitamos. Un bolito es lo que necesitamos y qué mejor que hacer este tipo de cosas. Que tú la haces. Claro. Es un detalle más personal, ¿no? Claro. Y aparte de eso, como tú decías, se pueden vender. Así es. Se los das a este, o los niños lo pueden llevar de intercambio a la escuela. Así es. Digo, cienes mil usos. Fíjate cuántos moldes tan bonitos hay ahorita de Navidad. Lo puedes inclusive poner en una charola, la cortas con moldecitos de Santa Claus, de arbolito de Navidad. Y si eres muy curiosita, le puedes poner la chispita de color para las esferitas. Puedes poner un poquito de granadina, alguna cosa así que tengas por ahí. Y lo puedes pintar o simplemente los moldes estos de yeso que hay tan creativos. Sí. Ahí lo moldeas y entonces regalas algo hecho por ti, económico. Pon a tus niños también a hacerlo para que se lo regalen a su maestra. Claro. En fin, son ideas muy económicas que te permiten un ingreso en caso de que tú lo quieras hacer para tener. Sí, fíjate que sí, porque la verdad es que ahorita todo el mundo necesitamos, en primer lugar, alegrarnos la vida. Claro. Y luego, pues ayudar a la economía y aunque no los vendas, ya con solo el hecho de que tú los regales ya te estás ahorrando una cantidad muy grande, muy grande de dinero. Te digo que yo ya van dos, tres reuniones que tengo y todo el mundo dice ahorita máximo, tanto y es un bolo. Así es. Y entonces, pues vamos, pero es mejor hacerlo y no comprarlo. Que es decir, me acuerdo de ti, tengo mucho cariño de verte y no tengo que gastar grandes cantidades. Claro. Y no es el detalle de reunirnos y de desearnos a todos una muy feliz Navidad. Claro. Nos vamos a ir a un chiquitito corte y volvemos en un momento con ustedes. Son las once de la mañana con veinte minutos y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. Bueno, por ser Navidad, la Chef Margarita Dumas tiene para ustedes un obsequio. ¿De qué se trata? Son dos becas. Ah, mira, claro que sí. A las personas que nos llamen al final del programa, vamos a dar dos becas para una clase de cocina saludable, que es la que hemos estado de repente platicando aquí en tu programa y poniendo nuestro granito de arena. Queremos enseñarles que la cocina mexicana se puede hacer sin grasa, sin azúcar, sin carbohidratos y de una manera muy saludable. Entonces, sobre mi recetario, que se llaman mis recetas, ligeras, creativas y sin grasa, vamos a trabajar sobre este tema. Entonces, a las que nos llamen al final entran a nuestra beca y con muchísimo gusto vamos a dar dos. Yo te dejo un papelito firmado y me pasan sus teléfonos para ponernos de acuerdo a partir de la segunda semana de enero. A partir de la segunda semana de enero. Ahora sí, ahorita engordamos y al rato enflacamos. Bueno, pues entonces a continuar, para que ustedes puedan participar, es necesario que contesten una pregunta. La pregunta es, ¿cómo se llama el libro de recetas de la señora Margarita Dumas? Si lo saben, comuníquense con nosotros, 3122-1190-3647-1883 y también puedes entrar a nuestra página www.radiomujer.com. Entonces, nosotros también te puedes entrar a nuestro WhatsApp también y tenemos para ti, es un regalo muy, muy bonito para empezar el año nuevo. Así es. Después de la segunda quicena del mes de enero. Así es, así es. Bueno, entonces, contéstonos, ojalá te lo sepas y después de eso, adelante. Otra de las cosas que les quiero comentar, que es también muy bonito, fíjate que a partir de este 15 de diciembre y hasta el 24 de diciembre, te invitamos a escuchar a las 7 de la noche un programa especial para conocer el verdadero sentido de la Navidad. Noches Navideñas en Radio Mujer. Emilio Balí te espera para compartir las tradiciones, historias y reflexiones sobre la Navidad y el nacimiento de Jesús. Noches Navideñas en Radio Mujer, sintonízalo a las 7 de la noche por el 1040 de AM. Y continuamos. Qué bonita época, ¿no, Marujita? Es la época linda, canciones, villancicos. Yo creo, fíjate que hay una cosa. Yo he estado observando a través de tantos años y yo creo que los niños que tuvieron una o que tuvimos, porque yo tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios, los que tuvieron o los que tuvimos una infancia muy feliz, pero que esperábamos con muchas ansias la Navidad, porque siempre había algo bonito. En mi época no se acostumbraba a los intercambios de regalo. No, eso ya no, ¿verdad? No, eso ya es. Ya hace muchos años, pero bueno. No, no, no. Pero lo que sí se acostumbraban eran las piñatas, era la cantada de la letanía, la costada del niño Dios. Todo eso se acostumbraba y yo, ojalá, ojalá, tú que me estás escuchando, retomes, vuelvas a tomar esas tradiciones y las hagas. Así es. Porque no hay cosa más bonita que eso. Yo me acuerdo mucho que mis hijos estaban muy chiquitos, creo que ya lo he contado aquí, te lo voy a contar, Margarita. A ver. Que fuimos a una posada de una amiga y cantaba una canción que decía, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Y mis hijos estaban bien chiquititos, bien chiquitos, los dos primeros. Y entonces me acuerdo que me decían, mamá, ¿cómo va la canción? Y le decía yo, si al cielo quieres ir, cómete tus frijoles, tómate tu leche. Y así le inventaba. Oye, te me vas a ir de artista. Le inventaba un montón de cosas y se acuerdan ellos mucho de que, cómete tus frijoles, tómate tu leche, acuéstate temprano. Y todo eso, les daba ya ahora de grande, les da mucha risa y al final ya decía, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Qué bonito, Marujita. Pero verdad que es bueno. Y entonces te digo, yo pienso que los papás tenemos una obligación muy grande. Los papás, los abuelos, los tíos, es decir, los que tenemos niños, tenemos la obligación de hacer que estos días sean días bonitos para ellos. De familia, de convivencia, no de compradera, ni de todas esas cosas vacías que no nos llaman a nada. Conservar nuestras tradiciones. Fíjate que yo ahora en mi página de la Cocina de Magui estoy subiendo lo que es el Adviento, lo que es la Corona de Navidad. ¿Qué tienes que hacer en Nochebuena? Lo importante es recibir al niño Dios. O sea, eso es lo que nos une en esta Navidad en todo el mundo. Entonces, pues, hacerlo, compartirlo con nuestros niños, con los sobrinos, con los nietos. Yo no tengo nietos, pero espero que algún día los tenga. Y pasar estas tradiciones. Si nosotros hablamos de la tradición de la cocina mexicana, aquí tenemos una tradición muy grande. Las posadas son de aquí. Claro. Y son cosas muy bonitas. Los bolos, el aguinaldo, como le dicen, o los bolos, como se dice acá. Es decir, todo eso son nuestras tradiciones. Así es. Y ojalá, ojalá puedas hacerla. Ya mañana empiezan las posadas. Aunque ya ahora ya empezaron ya hace mucho tiempo. Desde la semana pasada, ¿verdad? Pero oficialmente es el día de mañana. Te están pidiendo que repitas otra vez la receta de los bombones. Con muchísimo gusto. Así tan difícil como un paquete de bombones y una lata de leche clavel. Licúas todo perfectamente, que no te queden grumos. Vas a ver que sale mucha espuma. Y eso es lo que decora solito la gelatina. Se ve preciosa. Y la vas a ver cuando se cuaja en diferentes tonos de rosa. Si quieres una gelatina en blanco para poderla pintar, escoge puro bombón blanco. Si la quieres rosita, que es como yo la he hecho toda la vida, pues mezcla blanco y rosita. Entonces ya es de acuerdo a tu creatividad. Ahora hay muchos bombones chiquitos de colores. A mí me gusta la bolsa esa grande, tradicional, que es el bombón blanco y el rosa. Esos son los sabores que más me gustan. Sí. Y ya, eso es todo. Y ya nomás lo refrigeras y lo sacas para. Y lo moldeas, lo pintas. Y ahora sí que adelante con la creatividad, con tantas cosas que tenemos para trabajar estas recetas en casa y poder hacer pues un negocio desde tu propio hogar. Yo también te voy a platicar que mi mamá hace una posada tradicional de toda la vida. Es muy creativa y según van creciendo los nietos, van escogiendo a la más chiquita, la mujer, la viste de Virgen María. Ah, sí. Y al niño lo visten pues de San José. Y ya pues tenemos un niño Dios que se guarda y lo van cargando. Pero es rezar, pedir posada, toda la tradición. Y es algo muy bonito que se ve en familia. Entonces la cena de Navidad la empezamos a las 7 de la noche con la pedida de posada. Se reza un misterio, se explica a los niños que se sienta la Virgen con el bebé. Y en la canastita del niño Dios trae unos listoncitos en donde mi mamá les pone unos pensamientos. Entonces cada quien toma el pensamiento que quiera y supuestamente es la tarea que tú vas a tener para tu vida durante todo el año. Pues ser generoso, a cuidar a los demás. O sea, detallitos de este tipo con algo que se les quede a los niños. Es una posada que tenemos muchos años haciéndola. Y los niños realmente esperan con ganas este día. No tanto por los regalos, porque después viene la broma y pegarle la piñata de los 7 picos. Se les explica por qué los 7 picos, los pecados capitales que tienes que tirar. En fin, son cosas muy bonitas que no hemos perdido. Esperamos y le doy gracias a mi mamá por esa tradición, la verdad muy bonita. De poderla transmitir a los nietos y a los sobrinos y todo. Ah, pues muy bien. Ya compartimos, ¿verdad? Ya compartimos muchas cosas, ya nos vamos con la siguiente receta que creo que está muy buena. Otro regalito para que puedan trabajarlo y hacerlo vender. Les voy a platicar que esta también es una receta que yo hago y de hecho esta Navidad van a ser parte de mis regalitos. Se llama pastel de manzana de Navidad y es muy fácil de hacer. Lo puedes poner tú en estos moldes de aluminio desechables que vienen acanaladitos. Ya tienen su tapita para que tú lo decores muy bonito. Y es otro regalo que puedes hacer para vender, muy económico. Y puedes darlo también para las escuelas, para tus intercambios ahora en lugar de que sea algo pues caro, ¿verdad? Entonces necesitamos cuatro manzanas picaditas. Perdón, cuatro tazas de manzana picada o puedes utilizar el puré de manzana. O puré de manzana. Que equivaldría más o menos como una, pues una lata grande. Es que hay diferentes tamaños. Yo necesito cuatro tazas de puré de manzana. Dos tazas de azúcar. Tres tazas de harina. Tres, perdón, una cucharadita de bicarbonato. Dos cucharaditas de canela. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Son las especies ricas de Navidad, ¿verdad? Ajá. Media cucharadita de vainilla. Media cucharadita de sal. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Una taza de mantequilla derretida. Una taza de mantequilla. De mantequilla, que equivale a una barrita. Ok. Una taza es una barrita. Ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Porque nos vamos a un corte. Perfecto. Volvemos. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Y continuamos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana. ¿Nos puedes dar otra vez los ingredientes? Claro que sí, ya nos lo despidieron con mucho gusto. Es un pastelito de manzana que tú vas a hacer para regalitos o para vender. Es cuatro tazas de manzana picadita o el equivalente a media lata de puré de manzana, o sea, 250 gramos. Dos tazas de azúcar. Tres tazas de harina. Una cucharadita de bicarbonato. Dos cucharaditas de canela. Un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Media cucharadita de vainilla. Y media cucharadita de sal. Todo esto son razas. Luego vamos a agregar cuatro huevos. Una taza de mantequilla derretida que equivale a una barrita de 90 gramos. Una taza de nuez picadita. Y un poquito de licorcito del que tú tengas. Yo, a mí me gusta mucho el jerez. Entonces, media taza de jerez seco. Pero si tienes un poquito de ron por ahí abandonado, un poquito de tequila, pues se lo puedes poner. El chiste es que tenga un poquito de saborcito a envinado. Y finalmente, una y media cucharaditas de royal. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es el proceso normal de todos los pasteles. Vamos a mezclar con tu batidora los huevos y el azúcar hasta que esponje. Este es el secreto para mí de los pasteles. Le pones aire, sube mucho tu masa y entonces el pastel te va a quedar muy vaporosito, muy esponjado. Sí. Mezclamos azúcar con huevos y batimos. Agregamos, agregamos la vainilla y batimos. Después agregamos la mantequilla y volvemos a batir. Es importante que vayamos de a uno por uno, ¿eh? Sí. Luego batimos muy bien a que todo esto se incorpore. Y vamos a agregar ahora los ingredientes secos, que serían todas las especies. Bicarbonato, canela, nuez moscada y la sal. Esto va a ser una pasta un poquito más espesa. Vamos a agregar la manzana picadita o el puré. Si tú utilizas manzanas picaditas, tenlas remojando quizás en el licor o en un poquito de agua para que no se te hagan prietas. Ya ves que la manzana se oxida. Muy bien. Entonces, si son manzanas, hay que ponerlas picadas muy finito. Y en ese momento agregamos el jerez y revolvemos perfectamente. Al final, agregamos el harina de una manera envolvente. Vamos a escoger nuestros moldes que vamos a utilizar o un solo refractario rectangular que va enmantequillado y enharinado como siempre. Y precalentamos nuestro horno a 175 grados y los vamos a cocinar por una hora. Si decides vaciarlo en moldecitos individuales para regalitos, se pueden comprar ahí en el mercado en donde te ven todas las charolas y todas las cosas desechables. Y aproximadamente te rinde una receta para cuatro o cinco charolitas de estas de acero y no oxidado que tienen la cubierta de plástico. Yo te recomiendo que las metas en una charola de hornear. Si tienes dos racks en tu horno, pues una arriba y una abajo. Lo sacas, lo dejas enfriar perfectamente bien antes de cubrirlo. Y luego ya le pones un listoncito muy mono, unas esferitas y tu tarjetita, ya sea de la marca que tú manejes en tu empresa o de tus detallitos caseros o simplemente una tarjetita de Navidad. Claro, claro. Y hay una cosa, miren, las mujeres de México somos muy creativas. Entonces, las tarjetitas, puedes poner una tarjetita. Yo tengo una amiga que todas tus tarjetitas las hace pintadas, ella las pinta a mano. Ay, qué lindo. Es un detalle increíble porque tiene la tarjetita primorosa. Y tiene años haciéndolas, pone una florecita de noche buena, pone cualquier cosita y pone su nombre. Y feliz Navidad. Eso es cosa bien bonita. Pero no es necesario que hagas eso, pero sí una tarjetita que diga feliz Navidad de fulanita de tal y ya, tan tal. Inclusive los niños son muy creativos, cómpran esas tarjetitas de presentación en blanco y entonces ellos te pueden hacer un adornito, ellos participan en esos regalitos y pues ya le ponen su nombre. Claro, otra vez la primera receta. Muy fácil, acuérdense, un paquete de dulce de bombón y una lata de leche clavel, todo va licuado perfectamente sin grumos y lo ponen en sus moldes. Es que es una receta muy fácil y de verdad muy sabrosa, muy, muy sabrosa. Claro, creo que sí. Bueno, pues entonces ahí está ya dado eso. Les hemos dado ahorita ya tres recetas, los frijoles completamente diferentes. ¿Qué día tan regalado hoy? Sí, el dulce de bombón, el pastelito este de manzana que lo puedes hacer este, pues bien, hace poco estaba yo con unas amigas y nos estaban comentando lo caro que está saliendo ahorita hacer un fruitcake. Así es. Está muy caro porque la fruta está cara y además, como decía ella, ya ahorita vender un fruitcake no te lo compran porque ya sale muy caro, ¿no? No, claro. Entonces, este tipo de pastelitos son muy económicos, son muy ricos, además muy navideños porque la manzana es completamente navideña. Y hay una oferta de manzana, la que utilizamos para los ponches. Ahora, usa tu creatividad. Si tu bolsillo te lo permite y quieres ponerle pasitas, ponle pasitas. Si te quedó durante el año sobrita, si tienes congelado un poquito de almendras y no tienes nueces, ponle la almendra. Si tienes, por ejemplo, un poquito de arándanos, éntrale también con los arándanos. Entonces, hagan cada quien de esta receta su propia receta. Utilicen su creatividad, revisen lo que hay en la despensa, limpien su despensa y van a ver que por ahí van a salir. ¡Ay! Tengo esta cajita que me quedó de un poquito, a lo mejor, no sé, piñones. Igual de alguna vez que hicimos en septiembre los chiles en hogar y pusimos el piñón. Entonces, aprovechemos a revisar qué tenemos, gastemos lo menos y aprovechemos lo más. Eso sería algo muy importante. Todo, como te decíamos, te estamos dando ideas también para que tú vayas promocionando lo que tienes y vayas poniendo, vayas teniendo ya tu grupito de clientes. Claro, es un ingresito, como bien dices, a nadie nos sobra. Es bien recibido, así es que ahí. Y nos vamos ahora con nuestra tercera receta. Así es, esta receta yo se las propongo para que le hagan decenas de Navidad a aquellos que quieren utilizar una comida un poquito saludable, que tenemos personas grandes que no pueden comer grasa o que tienen algún problema de colesterol, etc. Esta es de mi libro, que ya no vamos a decir cómo se llama porque es parte de la pregunta que vamos a obsequiar nuestra beca, dos becas. Se llama Milanesas de pollo rellenas de nopales. Es una receta muy mexicana, una receta que lleva adobos con nuestros chiles, no tiene nada de grasa. Además, queda muy bonita porque queda como un rollito. Entonces, vamos a ver, la busco en el libro para que la puedan ver la fotografía y la tengan. Ahorita en un, déjame ver si viene rapidísimo, aquí está. Esta es la receta que ojalá ahorita la puedan poner por ahí para que se vea y vean qué rica queda y qué bonita. Vamos a necesitar siete milanesas de pollo, eso sí, pídanlas que se las den aplanaditas. Una receta de adobo, que ahorita les digo lo que lleva, y relleno de nopales. Para el relleno de nopales, necesitamos dos tazas de caldo de pollo desgrasado. Un caldo que puedes hacer previamente un día antes, lo metes al refri, le quitas la grasa y ahí lo tienes. Medio kilo de nopales picados y cocidos. Para cocerlo le pones media cebolla y un manojito de cilantro, muy importante. Y finalmente tu toquecito de sal. Ahora, para guisar estos nopales necesitamos en un adobo, que lo vamos a hacer con cuatro chiles mirasol. Ya cocidos en el mismo caldito de pollo. Un cuarto de cebolla picadita. Medio diente de ajo picado, es un toquecito. ¿Cuánto de ajo? Un diente chico. Una taza de caldo de pollo desgrasado. Cuatro jitomates saladez. Asados también. Un cuarto de cebolla mediana. Si consiguen en el súper los chalots o echalot, que así lo dicen, que es el híbrido entre ajo y cebolla. Un medio chalot grande. Le da un sabor muy rico. Y dos chiles puya tostados. Este le va a dar el saborcito, eso medio ahumado, sabroso. Ahora, para adobar el pollo, ahí nos quedamos porque nos vamos a ir a un corte y regresamos. Y regresamos. Dando la receta, nos quedamos en el... Las milanesas rellenas de nopales. Bueno, ya habíamos dado, bueno, nos quedamos en el adobo para adobar las milanesas de pollo, que serían dos chiles anchos, tres chiles mirasol. Ah, nos faltaban los dos chiles anchos. Dos chiles anchos, tres chiles mirasol. Dos chiles anchos. Es que ahorita estamos con el adobo de las milanesas. Habíamos dado para el guisado de pollo, de nopales. Ahora estamos con el... Ah, este es otro. Ese es otro adobo. Este es para las milanesas. Este es el adobo. Adobo para las milanesas. ¿Qué nos estás dando? Este es el adobo para las milanesas. Habíamos dado cómo vamos a guisar los nopales. Así. ¿Verdad? Bien, entonces, para el adobo de las milanesas son dos chiles anchos, tres chiles mirasol, un clavo, la cabecita de un clavo, tres pimientas, un ajo, una hojita de laurel, una pizca de sal y una cucharadita de vinagre. Entonces, los primeros ingredientes fueron para guisar los nopales y esto es el adobo con el que vamos a adobar nuestras milanesas. Y es muy fácil. El procedimiento de este adobo, de las milanesas, es cocer todos los ingredientes con poquita agua o caldo de pollo, moler y colar. Y ya tienes el adobo. Es como cualquier adobito, ¿no? Pero no estamos utilizando grasa, que eso es lo importante. Ahora, el procedimiento para nuestros nopales sería cocer los nopales con cilantro, cebolla y sal, como lo hacemos siempre. Mientras están cociendo, vamos a adobar nuestras milanesas y las dejamos en refrigeración una hora. Ahora, vamos a preparar los nopales que van a ser para el relleno. Vamos a escurrir nuestros nopales. Retiramos esa cebolla y el cilantro del cocimiento. Vamos a guisar en el caldo de pollo desgrasado la otra cebolla picadita que tenemos con el ajo. Y los chiles, los chiles de los nopales que ya teníamos preparados, que sería el chile mirasol. Se guisa todo esto. Con este guisadito ya sequecito, vamos a rellenar nuestras milanesas. Como si fuera un taquito. Lo amarramos muy bien y lo ponemos en un refractario. Puedes amarrarlo con, o atarlo con un poquito de palillo o con la hilaza tradicional. Mientras, ahora vamos a preparar nuestra salsa, que es moler el jitomate. Con un cuarto de cebolla. Los chiles, los chiles mirasol. Y las dos tazas de caldo de pollo. Todo esto se muele muy bien y no lo vamos a colar para que tenga textura nuestra salsa. Le damos un toquecito de sal. Le vamos a dar un cocimiento, lo vaciamos sobre nuestras milanesas y las metemos al horno. Precalentado a 175 grados centígrados. De 30 a 40 minutos. ¿A cuántos grados? Y está listo. 175 grados centígrados. 175, 350 para nuestros amigos. O de Estados Unidos, muy bien, 350 Fahrenheit o 175 grados centígrados. De 35 a 40 minutos. ¿Cuánto tiempo? De 35 a 40 minutos. De 35 a 40 minutos. Lo sacas y lo sirves ya. Si te quieres poner una, presentarlo bonito, entonces pues ya lo partes para que se le vea bonito el relleno. Y ya tienes la salsita. Realmente es un poquito como elaborado por tantos ingredientes, pero es preparar un adobo, adobar las milanesas, es cocer nuestros nopales, guisarlos con el chilito, rellenas tus milanesas, preparas el recaudito con el adobo de los chiles mirasol que te queda verdaderamente bueno y ya tienes un platillo muy sano que puedes servir más elegante esta Navidad. Ah, pues perfecto, muy bien, pues ya está. Y este libro, bueno, pues está en nuestro recetario y es la clase que podemos ofrecerles como beca para la segunda semana de mi. Bueno, pues ahorita en un momento nos van a pasar los nombres de las personas para poder saber quiénes son las afortunadas. Y tienes la llamada de Rosita que dice. A ver, Rosita. Para cualquier, ¿se puede usar cualquier tipo de manzana? Sí, claro que sí, cualquier tipo de manzana, sobre todo busca la que esté más económica. Entonces, a mí me gusta mucho usar la que le llamamos Gran Smith, que es la verde, que es la que siempre se utiliza para los pasteles de manzana o los pais de manzana. Pero si la encuentras cara, utiliza cualquier manzana. Pelada o sin pelar? Pelada. Pelada. Sí, tiene que quedar pelada como si fuera un puré. Sí. Y luego Gloria dice, ¿cuál es el último ingrediente del pastel de manzana? Muy bien, es una y media cucharadita de royal o polvo de hornear. Perfectísimo. Pues ya contestamos todas sus preguntas y recuerden, dimos bastantes recetas para que ustedes puedan hacer. Cuatro recetas el día de hoy, Marujita. Puedan tener y puedan hacer buenas cosas. Pero nos vamos ahora hacia donde está la chef Margarita Dumois. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, tu teléfono? ¿Cómo no? Con mucho gusto, mire, estamos en el 3121-1684. 3121-1684, ahí me pueden localizar, la página pues de internet es La Cocina de Maggie, ahí me pueden buscar en el Facebook. Y pues ahí tenemos siempre novedades, ya subimos una de las recetas que es una sopa de chayotes muy sabrosita que se hace con caldo de pollo, chayote y albahaca. Ya tenemos otra que es un fricasa de pollo, ya tenemos un ceviche que ya las estamos digitalizando para que nuestras amigas también por el internet, los de Austin, Texas, que nos escuchan por allá o que nos ven por el internet, pues también tengan acceso a este tipo de recetas, ¿verdad? Entonces, pues mi correo electrónico que también he recibido muchas sugerencias es maggidumois.hotmail.com Bueno, pues yo te quiero decir que tuviste varias llamadas, pero de las que dieron bien la respuesta fue Christy Velázquez, Christy Velázquez dijo que se llaman mis recetas. Muy bien, felicidades Christy, llámame para ponernos de acuerdo la segunda semana de enero, por favor. Y tienes que venir aquí a Radio Mujer a venir a Mariela, para que puedas recoger tu cortesía y la puedas llevar, ¿eh? Así es. Y la otra que contestó bien, déjame ver quién más fue, porque estoy viendo quiénes fueron, le pusieron nombres que no iban para nada, pero bueno, vamos a ver, ¿es Carmelita Toledo? Ah, mira, Carmelita, le mando un besote grande, grande, grande. ¿La conoces a Carmelita Toledo? Muy bien, ha estado en muchas de las clases que desde hace años tenemos oportunidad de dar, o sea, 32 años en la cocina, imagínate, fue de las primeras alumnas que yo tuve, así que un abrazo grandote, Carmelita. Claro, igualmente yo siempre le mando muchos saludos a Carmelita. Bueno, entonces, Carmelita Toledo. Muy bien. Y Christy Velázquez son las personas que van a ir contigo. Me parece muy bien. Tienen que venir aquí a Radio Mujer, Avenida Mariano Otero, 3405, para que recojan. Aquí sus cortesías. Perfecto, exactamente. Graciela dice, ¿cuáles son los ingredientes del pastel de manzana? Pues se los leemos rápidamente, todavía nos da tiempo. Mira, son cuatro tazas de manzana picadita o media lata de puré de manzana de 250 gramos, dos tazas de azúcar, tres tazas de harina. Vienen las especies que son una cucharadita de bicarbonato, dos cucharaditas de canela, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, media cucharadita de vainilla y media cucharadita de sal. Cuatro huevos, una taza de mantequilla derretida, una taza de nuez picadita, media taza de jerez seco y una y media cucharadita de royal. Voy a subir esa receta en mi cocina, en mi página, que se llama La Cocina de Maggie. Si quieren meter a internet, ustedes la pueden subir también para que la tengan. Sí, nosotros la vamos a tener en nuestra página. También, exactamente, para que la puedan consultar y si alguien no escuchó alguno de los ingredientes, porque fueron cuatro regalos el día de hoy, cuatro recetas, para que puedas hacer tu negocio en casa. Bueno, pues muchísimas gracias, feliz navidad, feliz año nuevo, que la pases muy, pero muy bien con toda tu familia, unos están aquí, otros van a venir acá. Gracias a Dios, todos nos vamos a reunir esta Navidad. Ah, qué bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos y te deseo lo mejor. Y lo mismo a todos en nuestro auditorio, gracias por todas las cosas buenas de este año, aquí también a todos los que nos escuchan, un abrazo muy grande de parte de Maggie. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, los dejamos con la doctora Alicia Suter, como siempre, les mandamos un beso, bye bye. Toma los nombres de las personas. Gracias. Gracias.